Buenos días, comenzamos con la clase de inglés número 25, correspondiente al jueves 24 de agosto de 2023, para la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Bueno, habíamos comenzado, está más retrasada porque ya habíamos hecho un inicio, una introducción, y no estaba la grabación, así que bueno, voy a repetir algunas cosas. Vamos a comenzar con la corrección de la tarea, o sea, una parte había que terminar, ¿sí? Y yo les estaba comentando que en el parcial, en el próximo parcial, van a entrar, les voy a dar turnos de a dos personas cada 20 minutos, ¿sí? Que tienen que tener ya solucionado el tema de cámara y de micrófono, así que bueno, para la semana que viene, por ahí, si ya pueden ir probando. Pueden tener sus apuntes a mano, todos sus machetes de las funciones de ING, de los conectores para ubicarse, de los comparativos, todos los apuntes, de los verbos, todo lo que quieran. Y van a tener un tiempito para resolver. Oraciones como estas dos, vamos a suponer, en donde ustedes van a tener, no van a estar marcados los verbos. Y, Lita, no van a estar para nada marcadas, ¿sí? Después vamos a ver, una vez que ustedes los identifiquen, después aparece una copia similar con las marcas, donde van a tener que hablar de las frases verbales, de las funciones de ING, de los conectores, el tipo de conectores, y de las comparaciones. Y también resolver la traducción, ¿sí? Por eso van a tener un tiempito primero para preguntarme todo el vocabulario que no esté incluido en ese glosario que va a estar publicado y que tengan dudas. Y luego, bueno, hablar de esto, o sea, esa traducción, cómo se sostiene en cuanto a las funciones de ING, por qué se resolvieron así, cómo están formados esos frases, un análisis de las frases verbales, de los tipos de conectores, qué otros corresponderían a ese grupo, la función de ING, cómo se traduce en ese caso, los comparativos, si es un comparativo regular, si es regular, si es de más, de menos, de adjetivo corto, de adjetivo largo, ¿sí? Así que, bueno, todavía estamos con las actividades trabajando en el cuadernillo, y una vez que la semana que viene ya van a tener una tarea, corrijamos esa tarea 27, que es la última de esta unidad, ahí ya vamos a comenzar con modelos de parcial, ¿sí? Así que, bueno, vayan preparándose el tema de tener bien el micrófono, la cámara, ¿sí? Porque es fundamental para una instancia evaluativa. Vamos a comenzar con esta, fíjense que acá yo marqué los verbos, ¿sí? Me faltó marcar, bueno, un comparativo que estoy mirando ahí. Estos verbos posiblemente no estén así en el parcial, porque estos verbos todos pertenecen al pasado, ¿sí? Entonces, todavía no vimos los tiempos verbales, voy a procurar que las frases estén en presente, futuro o en condicional, pero no en pasado, ¿sí? De todas maneras, acá ya están, y lo que vamos a analizar de las frases verbales no es los tiempos, sino el tipo de verbos, ¿sí? Entonces, como ven, tenemos dos verbos que están solos, eso le decíamos que eran frases verbales simples, ¿sí? Y estaban compuestas por qué, por qué tipo de verbos si eran simples. Verbos principales. Claro, los verbos principales son aquellos en los que la acción que denotan es significativa para comprender la oración, ¿sí? Los otros verbos, los modales y los auxiliares, acompañan a un verbo principal, ¿sí? Y ese ayudan a que se conjugue en otro tiempo, en otro modo, pero los que denotan la acción son los verbos principales. Dijimos que estas están en pasado, ¿sí? Una de las marcas del pasado es la terminación ed, ¿sí? Esto se los voy adelantando, que nosotros hasta ahora la veíamos solamente como de adjetivo, como de pasado participio. También puede ser un pasado, un verbo que esté solo, es el pasado simple, ¿sí? Entonces, este verbo que es variar, ¿cuál sería? Variaron. Variaron, muy bien. En este caso, tenemos hat, que es el pasado de qué verbo. De ver, hat, tener. Muy bien, que cuando está como principal, como dijiste, Gabriela, es tener, ¿sí? Entonces, acá sería la traducción. Si está en pasado. Tenían. Tenían o tuvieron, ¿sí? Muy bien, tenemos dos posibilidades de traducirlo en pasado y después lo vemos, ¿sí? En castellano hay muchas más variedades de pasado, de tiempos verbales, que en inglés. Es mucho más simple la clasificación de los tiempos. En esta otra, es el caso, uno de los casos, que lo vamos a ver también más adelante, pero acá sí lo podemos reconocer, que la frase verbal que vamos a analizar serían los dos primeros verbos. Pero lo que tiene la particularidad es que los verbos no están juntos, ¿sí? Entonces, tenemos el verbo to be y el verbo found, que es el pasado participio de find, ¿sí? En este caso, tenemos una frase que está interpuesta, que la podemos despejar a la hora de traducir y para decir a la frase verbal junto. Este es uno de los casos que vimos, que venimos viendo, que yo les marcaba, que es la voz pasiva, ¿sí? Que es decir, que tiene un verbo to be más el pasado participio. Y que permite la traducción de dos maneras. Así literalmente como está, o sea, el verbo to be fue encontrado o se encontró, con se, ¿sí? Cuando hay una frase verbal compuesta, ¿sí? Esto lo vamos también a ver más adelante, pero a la hora de resolverlo les voy diciendo. Para saber en el tiempo que está la frase verbal, hay que fijarse siempre en el primer verbo, ¿sí? Porque si yo tuviese is found, found va a quedar siempre, el verbo principal va a quedar de la misma manera. Sin embargo, el que va a ir variando en el tiempo, will be found, ¿sí? Va a ser el primero. Entonces, si este primer verbo en una frase verbal compuesta está en pasado, a la frase verbal la traducimos en pasado. O sea, el se en pasado. Yo no puedo decir se encontrará porque está was. Si hubiese tenido will be found, hubiese sido se encontrará. Yo digo se encontró, ¿sí? Bien, vayamos a ING. A ver, ¿qué función tiene a ING? Learning. Es un sustantivo núcleo. Muy bien, sustantivo núcleo. Y el caso del comparativo, worse than, que es comparativo o superlativo. Se le dice comparativo a todo el grupo, pero hay de dos niveles. Comparar dos cosas o superlativo uno con la totalidad. En este caso, ¿qué es? Un comparativo. Bien. ¿A qué grupo de los que vimos de comparativos pertenece? ¿A qué tablita o a qué, dentro de los apuntes que ustedes tengan, a cuál corresponde de los grupos? De similitud. ¿Es al primer grupo? ¿O no? A ver. Worse. Acuérdense que está en uno de los grupos. A ver, si lo encuentran en sus apuntes. A ver. Pero es el comparativo. Comparativo, sí. Comparativo, ¿a qué grupo pertenece? De formas irregulares. Muy bien. Es de los grupos irregulares. En castellano también es irregular. Si yo tengo la palabra largo, el comparativo sería más largo que, ¿sí? Ahora, si yo tengo la palabra malo, algo es malo o está mal, ¿cuál va a ser el comparativo? No puedo decir más malo. Está mal expresado. ¿Cómo se diría? El más peor. El más peor. El peor se diría, ¿sí? Peor. Peor que si es comparativo o el peor si fuese el superlativo, ¿sí? Entonces, este pertenece a este grupo. Es el comparativo de bad o badly. Muy bien. Y acá tenemos los conectores de contraste. Este, los dos son muy frecuentes, ¿sí? Acá este no se dejen engañar porque empiece con never, porque si ustedes buscan never solo, quiere decir nunca. Sin embargo, never the less, ¿cómo lo tradujeron? Disculpenme que voy a cerrar la puerta. Sin embargo. Muy bien. Sin embargo, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo les quedó la traducción de toda la oración? Laura, que la iba a decir. Ahí voy. Tales percepciones variaron según el país de acuerdo a las revisiones de la literatura con estudiantes en Turquía y Rusia, refiriéndose a la educación presencial tradicional sobre el aprendizaje a distancias. Mientras que los de Nigeria, Pakistán y Rumania tenían una visión más positiva de ODL, después viene la cita Clifford. Sin embargo, la formación a distancia de EFTP, como en la educación general, en algunos casos, se encontró que producía peores resultados que los enfoques cara a cara. Muy bien. Perfecto. Vamos a, ahí me encontré después que había otras marcas, ¿sí? Y vamos a ver, yo puse acá que prefieren y es que refieren. O estaba la P acá. Preferring. ¿Era el referring? Ah, yo también puse el enfoque. En el cuadernillo decía, ¿referring o preferring? A ver. Me fijo. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Referring. Referring. Ah, ¿referring? Bien. Entonces, voy a... ¿Qué refirieron? Bien, o qué refieren, sí, también. Acá voy a... Ah, bien. Porque yo digo, ¿estará bien referring? Y vuelvo al cuadernillo. ¿Qué hacen referencia? ¿Qué hacen referencia? Y ahora dijiste, refiriéndose, refiriéndose, dije yo. Claro, yo me lo dije, pero es una de las funciones de ING. Entonces, ¿por qué yo dije qué? Y también Analia dijo qué. ¿Vos en qué eso tuviste poner andoendo? Refiriéndose, me sonó, me sonó, refiriéndose a la educación tradicional, a la estancia. Pero acuérdate que las palabras con ING, más que lo que suena, tiene que estar relacionado con un lugar que ocupa, ¿sí? Claro. Cuando está después de los cantivos. Claro, tenía que ponerle el qué. Claro, es postmodificador, ¿sí? Bien. Y después también había otro ING, acá lo veo, training, ¿sí? Que lo leíste muy bien. Y entonces, ese también es, ¿qué función tiene esa? Sí, perdón, profe, ¿cuál? Acá, a ver si lo puedes ver cuando lo marco. Acá dice training, que lo hiciste bien la traducción, pero no lo había marcado yo en verde. ¿Qué función tiene? Ajá, a ver, ahí me estoy fijando. Estoy en los apuntes. Lo dijiste bien. Formación, puse yo. Sí, formación. Entonces, si es formación, ¿qué clase de palabra es? ¿Qué función tiene ING? Es un sustantivo. Sustantivo, ¿cómo está? Núcleo. Núcleo. Muy bien. Y había otro comparativo que era una visión más positiva, ¿sí? El caso, ¿cuándo usábamos more en la comparación? Cuando eran adjetivos o adverbios largos. Muy bien. Muy bien. En este caso, es un adjetivo o adverbio largo de comparación, ¿no? Porque si es superlativo, la palabra es most, ¿sí? Muy bien. Bueno, a ver, Gabriela, ¿querés hacer la letra G? Bueno, ¿alguna pregunta de esta? No, profe. O sea, por mi parte. Está bien. Bien. Vemos lo de concesión. Concesión y contraste, generalmente, es muy parecido, ¿sí? Porque, en cierta manera, la concesión también contrasta. Es como que se da algo por sabido, aunque después se presenta la contracara. Pero, en realidad, también es una función de contraste. O sea, si estas dos la unen en un solo grupo, no habría problema, ¿sí? Acá, entonces, primero vamos a analizar las frases verbales, ¿sí? ¿Qué podés decir, Gabriela? Yo estuve analizando ahí las palabras con NG, primero, profe, y me quedé. Bueno, dale, dale, sí, sí, dale. Learning, including, training, al final de la... Sí, muy bien. En el caso de training y learning, están en ambos casos, pre-modificando a recursos. Muy bien. Including, ahí, está con esta función de ando-endo. Bien. Sí, porque ese guión funciona como una coma, ¿sí? En vez de tener una coma, tiene un guión, el guión. Sí, uno puede elegir el triguión y coma, por eso es ando-endo. Muy bien. Y training, sustantivo, núcleo. Perfecto, muy bien. Ahora miremos las frases verbales. Ah, está marcada. Sí. May have sería un principal, perdón, un auxiliar más un principal. Auxiliar son solo tres, el verbo to be, have y do. ¿Este cuál es? Condicional. No. Este es modal, se llama, ¿sí? Condicional es un tiempo, ¿sí? Como que termina en IA. Y este no es condicional, es presente, está. Es modal presente, ¿sí? Y el otro. Dos verbos. Can limit. Can limit. Can limit. Pueden, dos, es una frase verbal compuesta. Can, sería en este caso, ¿pueden? Claro. ¿Un auxiliar más un principal, profesor? No, otra vez modal. Es el grupo de los modales. Es el cuadro. Son igual. O sea, los dos se traducen de la misma manera, ¿sí? Las dos se traducen puede. Puede tener o puede limitar, ¿sí? A ver cómo te quedó la muy bien, Gabriela. ¿Cómo te quedó la traducción? Los docentes de Burundí y de la República Democrática del Congo a menudo carecen de acceso a la formación docente y los recursos de aprendizaje. Si bien los centros de FTP pueden tener los libros de texto adecuados para cada curso, la falta de recursos adicionales, incluido videos o incluyendo videos, tutoriales y otros contenidos, puede limitar su capacidad para brindar capacitación integral y de buena calidad. Muy bien, excelente. Bien, ahí tenemos dos maneras, ¿sí? Una, primero, vos cuando lo analizaste, dijiste acceso a, que eran los dos, eran premodificadores, ¿sí? Puede ser recursos de aprendizaje y de capacitación docente o, como deciste en la traducción, que en ese caso, training es sustantivo núcleo. O sea, carecen de acceso a la capacitación docente y a los recursos de aprendizaje. Entonces, en uno el training es núcleo y el otro premodificador. Muy bien. ¿Alguna pregunta de esto? Cuando hablamos de concesión, ven, primero se afirma algo, como algo que ya está sabido o que hay gran aceptación de eso, ¿no? Entonces, está esto. Y después, con el aunque, se hace una observación sobre eso que ya estaba establecido y era más amplio, ¿sí? Esa es lo que es la concesión. Pero, en cierta manera, también es una manera de contrastar o hacer resaltar una idea. Que también es un recurso importante que ustedes tengan en cuenta a la hora de escribir el uso de estos conectores, ¿sí? Si ustedes quieren darle más fuerza a una idea, pueden usar estos recursos. Bien. Pasamos ahora a H y J. Analia Castillo. A ver. Bueno, el H está simplecita. Sí. Bueno, en cuanto a los verbos, tenemos IS y O. Y AR, AR, NOT, representaría. No son representativos, ¿no es cierto? Sí, pero el verbo es SON, ¿sí? ¿Cómo? O sea, el verbo solo es AR. Sí. Claro. Entonces, NOT es un adverbio, denegación, y representative, un adjetivo. Claro. Adjetivo, sí, sí. Bueno, la traducción. La traducción, sí. Sí. Y el conector es DAS. Claro, se puede traducir en consecuencia, por lo tanto, así, ¿sí? O sea, hay varias opciones, ustedes van a ver, lo vamos a ver ya más la clase que viene, donde vamos a hacer un repaso de todos los puntos más detenidos, van a ver que hay varios que se pueden traducir de la misma manera. Ustedes tienen opciones de elegir la traducción, no es que una traducción corresponde a una sola palabra, ya que pertenecen al mismo grupo y cumplen la misma función, ¿sí? Bien, entonces, a ver, ¿cómo sería la traducción de esta? Bueno, la participación en selfie es anónima y voluntaria, por lo que, por lo tanto, los datos no son, representativos. Muy bien, excelente. ¿Alguna pregunta? AR es un verbo, o sea, es una frase verbal simple. Las dos son frases verbales simples y el verbo to be, ¿sí? Claro. Bien. ¿Querés hacer la que sigue, Analia, ya que estamos? Esta está un poquito más cargadita. Claro. Por eso me la dio, el vivo al que es propio. Bueno, acá tenemos, vamos a ver los conectores de efecto-causa. Bueno, fíjense que acá tenemos dos maneras. Primero, cuando uno dice la consecuencia, dice cuál es la causa, y después da efecto, ¿sí? O se le dice la consecuencia. Y acá al revés, se parte de cuál es el efecto y lo que se da cuenta es de la causa, ¿sí? Acuérdense que estas, por ahí las de causa, que les decimos que es la última palabra, o sea, los conectores de causa, que brindan la causa, algunos de ellos como o-in-to, o due-to, o because-of, ¿sí? Son frecuentes en textos académicos y a veces no están tan presentes a la hora de comprender el texto, así que bueno, por ahí algunos requieren un poco más de estudio que otros. Porque ya seguramente la mayoría lo conoce, si lo ha visto en inglés en el secundario, ¿sí? Pero estos otros no tanto, ¿sí? Y son también muy frecuentes, ¿sí? Entonces, las frases verbales, son las tres del mismo tipo. Sí, tenemos el verbo auxiliar y el principal. Bien, en ese caso que es have, el auxiliar. Han tendido, han tendido. Claro, es la traducción han, ¿sí? Si hubiese estado solo, era tienen, ¿sí? Muy bien. Y el caso de comparativo, more time constraint than. Ese es, han tendido a tener más limitaciones de tiempo. Sí, o más limitados en el tiempo, sí. O a estar, pero es que no es estar, porque, ah, bueno, sí, puede ser. Se puede traducir o han estado más limitados, no. No, han tenido más limitaciones. Ahora después lo vemos, pero no importa. Pero la parte que compara, ¿a qué corresponde? ¿Cuál? ¿El da? ¿Cuándo se usa el more? ¿En qué casos, dijimos? Y en este caso está a un sustantivo. No, no es un sustantivo porque ed es adjetivo, ¿sí? Pero ya lo que decimos es comparativo o superlativo. A un adjetivo. Sí, 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 siempre es un adjetivo o un adverbio, pero sí es comparativo, superlativo, de adjetivos cortos, de adjetivos largos, de más, de menos, irregular. Esas categorías le hacíamos referencia. ¿Cuándo se usaba more? En este caso, como a un adjetivo, o sea, más... Claro, es comparativo de adjetivos largos, ¿sí? Porque si hubiese sido un adjetivo corto, se le agrega R. Este es comparativo de más en adjetivos largos. Bien, ¿y las funciones de ING? Bueno, acá tenemos teaching y, ¿cómo se dice? Caregiving, sí. ¿Cómo? Caregiving. Sí. Caregiving. Que lo traduje... ¿Dónde está? Y la necesidad de hacer malabar. Eso, era malabar. Bueno, son dos premodificadores de... Claro. Yato, hacer malabares. Este verbo, yato, ese es el verbo hacer malabares. ¿Hacer malabares en qué? ¿Querés decir la traducción? A ver, léela toda. Sí. ¿Toda la traducción o esa parte? No, no, de toda. Porque todavía... Ah, toda. Las maestras capacitadoras han tenido, han tendido, perdón, han tendido a tener más limitaciones de tiempo que los maestros capacitadores varones, debido a la división del trabajo por género en muchos hogares y a la necesidad de hacer malabares con la tarea de enseñanza y cuidado. Y también han aumentado, que ahí está la otra frase verbal. Claro, acá sería, y también no sería, lo cual, también, lo cual, porque a eso que dijimos recién, este tema de que las mujeres docentes y capacitadoras han tendido a estar más limitadas en el tiempo. O sea, esto, ¿qué pasa? Lo cual también ha incrementado. Ha incrementado porque muchos niños no han ido a la escuela. Bien. Puede estar haciendo referencia a la época de la pandemia, ¿sí? Alguien está eléctricos porque muchos niños no han ido. Puede ser lo cual o qué, ¿sí? Sí, también. ¿Qué? Bien. Y el, no, este, el have been. Claro, muy bien. Ana, Ana Lía Parada, ¿hiciste la IJ? Buen día, profe, sí la hice. Bueno, ¿podés decir primero las frases verbales que acá están marcadas? ¿Qué tipos de verbos las componen? ¿Qué tipo de frases verbales son? Después, ING. Y después, este, vemos el conector de propósito. Acá yo marqué dos tipos de conectores. No son del mismo grupo, ¿sí? El BAT está marcado porque es un conector muy importante, ¿sí? Pero este es de contraste, ¿sí? Sería pero, o de concesión, aunque, ¿sí? Eso es de contraste, o sea, te pueden listar juntos. Sí, o sea, hay muchos conectores. O sea, lo importante es de ir viéndolos. Acá está el que está marcado, el color es el de propósito. Y en este, yo, en la clase pasada les dije que muchas veces lo tengan presente porque muchos veces se lo traduce en orden para. Y no, esta palabra, in order to, todo eso se traduce solamente para, ¿sí? Esto es lo que quería decirles. Bien, entonces, a ver, Analia parada. ¿Qué te digo, profe? Los verbos y las funciones de ING. Ah, sí, los verbos encontré ese que vos marcaste en hable. Sí. Al estar sola, le decimos que es una frase verbal. Simple. Simple, formada por el verbo principal. Bien. Sí. ¿Qué más? Después encontré la segunda, con clúter. Sí. Y my net. Que es compuesto por un modal y un principal. Muy bien. Y también tenés hub, pero ahí está en... Sí, también lo encontré. No está para analizar, porque si no, no es un hub. No, está como principal hub, sí. Y lo mismo, Phil. Esos dos están en... Porque acá yo lo marqué. Al final lo marqué. Porque a veces, o sea, es la necesidad, puede necesitar hacer y sentir. O sea, esta parte, que es la parte que nosotros analizamos, la conjugada, ese to opera para dos partes, para have y para feel. Así que esos dos están en infinitivo, esos no lo deberían analizar. Yo ahora lo marco porque justamente, porque por ahí alguien lo puede marcar. No es que esté mal, no es que no sean verbos, sino que no están conjugados, ¿sí? Entonces, por eso no ponemos el acento. Pero lo interesante es que ustedes vean que cuando se usa un auxiliar o un modal para varios verbos, solamente va a estar escrita, va a aparecer la primera frase verbal. Y después se va remontando a eso. Vamos a suponer que hubiese sido will, que es futuro, ¿sí? Entonces, va a afectar a have, pero también va a afectar a feel, ¿sí? Y eso lo van a encontrar cuando le den sentido a la oración, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo sería la traducción, Analia Parada? Me quedó el Jota. Un estudio sobre los factores que permiten el uso de la tecnología en la enseñanza concluyó. Tener una actitud positiva es un factor importante que permite a los profesores utilizar las TIC. Pero para tener una actitud positiva, un profesor debe necesitar tener algunas habilidades de TIC, habilidades TIC, y sentirse seguro en el uso de las TIC. Bien, bien, muy bien. Lo que nos faltó decir, analizar, son las funciones de ING, que las usaste bien, ¿sí? Entonces, sí, Chinahí, ¿cómo dijiste el uso de la tecnología? ¿Qué sería? Premodificación. La tecnología en la enseñanza concluyó. Sí, ahí, ¿qué sería? ¿Cuál sería la función de ING? Como premodificador. No, no está premodificando a ningún sustantivo. Como sustantivo núcleo. Está como sustantivo núcleo o afectado, porque podría ser, por el... Por el... Es una tecnología en enseñar, ¿sí? Podría haber sido preposición más ING, ¿sí? Que lo pueden traducir como infinitivo o sustantivo, ¿sí? Javin, ¿qué función tendría? ¿Qué función tendría? Al inicio de la... Bien, sustantivo, como sustantivo, al inicio de la frase. ¿Enabling? Como premodificador de teacher. ¿Vos dijiste el uso de los docentes capacitantes? ¿Vos dijiste el uso de los docentes capacitantes? No, capacitadores. No, ¿cómo leíste? No, del uso... Es un factor importante. Tener una actitud. Es un factor importante que le permite a los docentes. Bien. O sea, está como... ¿Qué le permite? Lo dijiste bien. Está como verbo. Sí, pero... Está como infinitivo. Infinitivo no. Que le permite, sino sería que permitir. Infinitivo. Ese está el verbo. ¿Qué le permite? ¿Por qué lo hiciste así, que está muy bien? Porque... Importante, factor. Importante, que permite a los profesores utilizar las TIC. Sí. O que permite el uso de las TIC a los profesores también, puede ser. ¿Por qué lo dijiste así? ¿Cuándo digo yo qué permite, qué hace tal cosa? ¿Cuál es el uso de... Ah, porque es postmodificador. Claro, porque lo que está modificando es a factor, ¿sí? Es un importante factor. ¿Qué tipo de factor? Que permite el uso de las TIC a los docentes, ¿sí? Bien. Mira. Laura, volvemos a Laura. Le toca la letra K. Sí. Conectores de secuencia. Bien. Es cuando tenemos primero, segundo, luego, ¿sí? Este, ven, dos traducciones. Puede ser... Luego, lo puse yo. Luego. Claro. Puede ser también como una consecuencia. Entonces, en conclusión, ¿sí? Pero también es luego. Bien. Bueno, la primera... ¿Y os tiene que...? Sí. Learning. Sí. Y developing. Sí. Sí. El aprendizaje. Sí. Entonces, ¿qué viene a ser? Si dice su aprendizaje, ¿qué sería? Un sustantivo. Muy bien. Y después, developing está como desarrollando. Claro. Está cuando está seguido, cuando está después de by, ¿sí? De la preposición. Claro, quizás no se lee y se lee... En ando, endo. Y el pertaining... A ver... Está como presentando, estaría como un verbo. Bueno, ahora lo vamos a ver. Y la frase verbal es un uso especial de have. ¿Cuál es ese uso especial? Es pasado. Sí, está en pasado. Pero ¿cuándo...? ¿Por qué es un uso especial de have? Está como auxiliar, no es el principal, pero ¿por qué es un uso especial? Te estoy diciendo yo, como el there. Está como un uso... Ay. Tuvieron que aplicar, lo tradujo yo. Sí, o debieron, ¿sí? Es el... Cuando está el have o have o has más el to y el infinitivo, equivale a debe o tener que hacer algo. Es obligatorio. Claro, porque esa preposición lo que va a hacer a Apple lo va a colocar en infinitivo. Claro, si no, al have o has el pasado participio, ¿sí? Esta es una función especial que equivale a más, al modal más, que es debe, ¿sí? Esto sería en pasado el debe. Debían o tenían que. ¿Cómo te quedó la traducción? A ver. Los participantes también tuvieron que aplicar sus aprendizajes desarrollando contenido en línea de su tema, luego presentando su trabajo en una simulación en línea. Bien. Sí, yo le puse desarrollo contenido en línea, ¿qué se relaciona? Perchey, no. Yo le puse qué. Bien. ¿Qué se relaciona a su tema o con su tema? Y luego presentar, lo que tuvieron que hacer, su trabajo en una situación en línea. Si yo le pongo acá, ¿qué se relaciona? Contenido en línea, ¿qué se relaciona? ¿Qué función estoy dando? Postmodificador. Es postmodificador. Es ING después del sustantivo. Y si yo acá empiezo, o sea, los participantes también tuvieron que aplicar su aprendizaje desarrollando contenido en línea que se relaciona con su tema, y luego presentar, ¿sí? Acá inicio una frase. Claro. Me equivoqué yo. Lo que tuvieron que hacer, presentar su trabajo. No, por ahí lo veríamos, pero por ahí aplicando lo de las funciones, yo en vez de traducirlo como me suena, lo que puedo hacer es utilizar esas herramientas que tenemos. ¿Cuáles son las funciones de ING? Y probarlas, ¿sí? Después las traducciones pueden ser distintas, en algunos casos cambia el significado, en otras no quedan tan bien expresadas, pero tenemos esas funciones que nos tienen que servir. No es que tiene que ser algo al revés, que nosotros traducimos y después vemos a ver lo que hicimos. Si no, si yo tengo una palabra ING, a ver, ¿cuáles son las posibilidades que tengo? O sea, lo que estamos viendo acá en la clase son herramientas que me sirven para pensar esa expresión y comprender el texto. No hacer al revés, ¿eh? No que sea un obstáculo. Ah, para el parcial necesito aprenderla. No, yo tengo que aplicar eso, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, ve al learning, su aprendizaje, yo veo que está el determinante, por lo tanto la palabra que sigue es un sustantivo. No es que me suena nada más, sino que hay una razón, un argumento, para saber que yo acá digo su aprendizaje y no digo aprendiendo. Y por qué digo desarrollando, ¿sí? Entonces, lo voy aplicando y no es que después lo resuelvo, ¿sí? Bien. ¿Gabriela? Sí, profe. Bueno, conectores de resumen. Bien, ¿la traducción? Bien, dale. En síntesis, este tipo de educación tiene funciones preventivas, rehabilitadoras y activadoras, además de incidir positivamente en la salud. Muy bien. Entonces, ¿qué funciones tiene? ¿Qué funciones tiene? Funciones... Activating, ¿cómo funciona? Bueno, activando... No, activando no, dijiste funciones preventivas, rehabilitadoras y activadoras. Post-modificando. Pre-modificando a funciones. Aparte, Gabriela, fíjate que vos tenés una enumeración de adjetivos. Son tres. Uno es preventivo, rehabilitador, y entonces este va a ser también otro adjetivo, ¿sí? Esa es la función. Pre-meditivas, rehabilitadoras, o sea, está como adjetivo pre-modificador, ¿sí? Bien. Y en este caso, dijiste, además de afectar. Ahí está, como... Queda como... Incidir está en... Este... Hoy estoy... En infinitivo, profe. El verbo más inegente. En infinitivo, claro. Este besides, además de... Esa de que hacemos en la traducción es la preposición, ¿sí? Besides es... Está acá como... También como una preposición, o sea, que está afectando a esta palabra que sigue en infinitivo. ¿Sí? ¿Y la frase verbal? Has. Bien. Ahí está como un verbo principal. Claro. Tiene. Entonces, por eso es tener. ¿Sí? Tiene. Bien. Analia Parada, la M. ¿Te leo la traducción, profe? Dale, leemos primero la traducción. Espera, a ver. Si bien muchos productos de tecnología educativa dirigidos al personal docente de EFTP utilizan insignias electrónicas para motivar y recompensar a los profesores formadores de EFTP por participar en la formación en habilidades digitales, estas insignias tienen un valor limitado a menos que se integren en marcos de competencia digital reconocidos, como el marco europeo para competencia digital de los educadores. Bien. Yo ahí marqué dos conectores. ¿Cuál es el de condición? Al menos que. Bien. Unless. El otro, Sachas, ¿te acordás de qué era? ¿Alguien se acuerda de qué era Sachas? ¿Qué era conector de qué? Ay, tenemos que dar los apuntes. ¿Y qué era Sachas? Sin embargo, profe. No, vos dijiste bien, cómo, tal cómo, tal es cómo, ¿sí? De ejemplificación. Muy bien, Gabriela, de ejemplificación. De ejemplificación. Vamos a ver, Analia Parada, el targeting. Está después de productos. Entonces, ¿cómo lo voy a leer? Mientras muchos productos tecnológicos educativos. Dirigidos. No es dirigidos. No puede ser, tampoco quedaría tan mal. Pero si yo aplico lo de ING, ¿cómo podría decir? ¿Cómo lo hubiese resuelto si hubiese estado usando esa estrategia? ¿Cómo lo hubiese resuelto? Porque, para que termine en ad oído, por ahí después uno la cambia y queda bien la traducción. Pero a la hora de nosotros estar utilizando estas herramientas para reaumentar, la terminación ad oído, nosotros la vimos como ED, no como ING. Entonces, ¿cómo hubiese sido si yo aplico las funciones de ING? ¿Quién lo puso de otra manera? A ver. Pero ahí no tendría que ser, ¿qué? Claro, que apuntan a, ¿sí? ¿Qué? ¿Por qué tendría que ser qué, Analia Castillo? Porque ahí está como post-modificado. Excelente, ¿sí? Está como post-modificado. O sea, ¿qué tipo de productos los que apuntan al personal docente del programa, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo corría la traducción? No, no quedaba mal, porque a veces hay un cambio y no queda mal. Pero yo lo que les digo es que a veces sí están modificando. O sea, para no correr el riesgo, ¿sí? Apuntan. El target es apuntar, dirigirse, ¿no? Entonces, que se dirije, ¿sí? O que apuntan, ¿sí? Entonces, ese ING, ahí está como post-modificador. Si yo lo voy resolviendo, si yo uso estas funciones, si no, es una traba para simplemente estudiarla para aprobar el examen. ¿Sí? La idea es que ustedes incorporen estrategias y herramientas de comprensión que les dé seguridad a la hora de comprender un texto. Entonces, si yo estuviese, no solamente, yo me tengo que estar compenetrada en lo que estoy leyendo, pero si yo veo acá un ING, a mí me tiene que hacer una, prender una lucecita donde decir, bueno, a ver, ¿cómo está funcionando? Y entonces, sin ir al traductor o sin resolverlo, ¿sí? Entonces, ¿de qué viene? Le saco ING del verbo apuntar, dirigirse, ¿sí? Entonces, si está después de sustantivo, sería que apuntan. Yo veo teaching y acá tengo staff, que es el núcleo, entonces, ¿cómo va a estar? Pre-modificando. Claro, Laura, sí, como pre-modificando. Claro. Ganalía parada. ¿Y este otro? For participating. Está después de una preposición. Bien. Está en infinitivo. Por participar. Por participar. Infinitivo o sustantivo. Muy bien. Las frases verbales, make, porque use es un sustantivo, pero acá entre los dos, puede cambiar, aunque el make o el do, muchas veces van unidos a otras palabras y es que cambia el significado. Entonces, yo al tener acá make use, puedo decir hacer uso o también puedo decir utilizar, pero el verbo es make. Use es como sustantivo, ¿sí? El make, entonces, está como verbo principal. El otro acá tenemos have. Yo lo veo después limited y a simple vista me puedo confundir. Puedo pensar que han limitado, que sea un auxiliar. Sin embargo, vos lo hiciste bien, dijiste ver, tener un valor limitado. O sea, limitado, ¿cómo está funcionando? ¿Como verbo principal o como pre-modificador? Como pre-modificador. Claro. Por la posición que tiene, yo tengo dos hipótesis para resolver, ¿sí? Yo puedo decir que acá está rayita. Ver, a ver, ¿cómo está funcionando? Porque yo lo veo así, podría ser también limitado, adoído, de, de, pero con otra función, han limitado. En cambio, cuando yo lo tradujo, tienen un valor limitado. Ahí está como un adjetivo pre-modificador, ¿sí? Y en el caso de are integrated, que es voz pasiva, porque tengo el verbo to be más el pasado participio, lo puedo decir de dos maneras, ¿sí? Estar integradas o se integran. Yo tengo auxiliar más principal. Lo puedo decir acá como estén integradas o se integren. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta de esto? No, está interesante. Bien. Bueno, entre los conectores hay dos que tienen múltiples funciones, ¿sí? Y esos son to y as. Que parecen muy simples, pero uno siempre tiende a hacer una, usar una, ¿sí? Aplicarlo a todas las traducciones, una sola de las acepciones de estas palabras, ¿sí? Entonces, eso tenemos que ver. ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál viene siendo el sentido de la oración? Para ver a cuáles de las funciones corresponden. No quedarnos estáticos en una opción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo que el to puede ser a, hacia, hasta, ese es un caso. Puede ser para, ese es otro caso. Y puede acompañar al verbo infinitivo o no traducirse. ¿Sí? Entonces, no siempre es para, ¿sí? Tenemos que verlo a eso. También es parte de algunas frases, ¿sí? Como, por ejemplo, Bueno, esto lo vamos a ver después. O de algunas estructuras complejas. Pero también tenemos en algunas frases, por ejemplo, As well as. O sa, chat. ¿Sí? Entonces, puede ser parte de esa frase que ya no es solamente as solo. Sino que ya es parte de esto. As well as puede traducirse también. ¿Sí? O sa, chat, como, o, por ejemplo. ¿Sí? No es necesariamente que lo traduzcan tales como. Entonces, vamos a ver principalmente las tres funciones principales que son estas. Tenemos el primer ejemplo. Acá yo marqué el verbo, refers. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ustedes tienen la traducción? Pero no se fiquen en los apuntes. Creo que la tienen, ¿no? En el cuadernillo. A las traducciones. No sé, ¿no? Ahora, pero bueno. Sí, está la traducción. Es difícil la traducción. Hagámoslo acá. La segunda, como para pensar. Sí. La segunda dimensión refiere al uso digital. ¿Al uso de qué? De las herramientas digitales. Bien. El contenido digital. Bien. El contenido digital para deliver, ¿qué sería? Proporcionar o brindar. Para brindar TVT a distancia. Bien. Acá tenemos justo, yo este no lo marqué porque es con la otra función. ¿Ven? Tenemos los dos to. Uno es el a, hacia, hasta. O sea, se refiere a algo. ¿Sí? O puede ser una dirección también. Puede ser hacia algo, hasta algo. Pero no es en este caso. Acá sería a. Pero también tenemos esto para. ¿Sí? Que esta es la otra función. O sea, son las mismas palabras, pero tienen funciones distintas. Si yo digo se refiere a algo, ¿sí? Está como una preposición. Si yo digo que es para algo, para algo es como un conector de propósito. ¿Sí? Entonces, esa misma palabra puede traducirse de distintas maneras. Entonces, acá tenemos para. ¿Sí? Acompaña al verbo en infinitivo. Pero en este caso se traduce. ¿Sí? Fíjense en el segundo caso. Para. ¿Cuál es la verdad? Ay, perdón. Ganar. Sí. O para obtener. ¿Sí? Porque vieron que en gain también es, por ejemplo, en aumentar de peso. O sea, a veces es para obtener algo también, puede ser. Para obtener. ¿Qué era, Betcha? Mejor. Mejor. Mejor entendimiento. O conocimiento. Entendimiento. Ah, le hago una interrupción. Porque acá, Ana, que no le anda el micrófono, me está haciendo una pregunta sobre Chu, la parte anterior de Chu. Ah, sí, o hasta. No, no necesariamente tiene que estar seguido de D, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, desde un lugar a otro, ¿sí? Entonces, o desde esta parte a esta otra, ¿sí? Puede ser otras palabras, no necesariamente. Pero sí tienen que tener presente siempre que no siempre es para, ni no siempre es a, ¿sí? La que más sale siempre es para, ¿sí? Entonces, a veces, sin fijarse en el contenido, dicen, vamos a suponer, la segunda dimensión se refiere para el uso. No, ahí no va para, ¿sí? Es la otra función de Chu. No tiene un solo, una sola traducción. Acá entonces sería para obtener, seguimos, Gabriela creo que estaba diciéndolo. Para obtener. Un mejor conocimiento. Bien. De, ab, el, látex. Late, último. Y latest sería, ¿qué? Es el superlativo, ¿sí? Está en el grupo de los irregulares, los dos, better y latest. Better es el comparativo de bueno, mejor. Y latest es el superlativo. En este caso, cumple con la regla, pero hay otra versión que es last. Sobre las últimas tendencias sería. Muy bien, excelente. Desarrollo de herramientas digitales en TBT. Pero dice en TBT Teacher Training. Ah, en la capacitación. Sí. Docentes. Capacitación docente. Este estudio explora los estados. Su estado. Su estado. Y sí. Su estado. Y acá tenemos, acá tenemos both, que es ambos, que pueden no traducirlo, pero también lo tenemos en los conectores. Both and. Tanto sería antes como durante la pandemia de COVID-19. Claro. Es para agregar información. Tanto antes como durante, o si no directamente antes y durante, ¿sí? La pandemia. Yo acá marqué en celeste, y varios lugares marqué en celeste, porque esto no lo repasamos. Ahora no lo voy a tomar, pero sí al final, por ahí vamos a hacer referencia, que era cuando tenemos algo, por ejemplo, dice, su nivel. ¿El nivel de qué? Ah, ¿dónde está? Its status. ¿Sí? Entonces decíamos, en la traducción, que ustedes también tienen en el cuadernillo, dice, para obtener una mejor comprensión de las últimas tendencias en el desarrollo de las habilidades digitales, en las formaciones docentes de FTP, este estudio explora su estado. Su estado, sí. El dis. Su. Ese es su estado. ¿El estado de quién? Del estudio. Del estudio. ¿Sí? Eso es lo que vimos bien referentes. Porque el su podría ser su de otra cosa, ¿sí? Entonces, es como que lo rastreamos en el texto a ver a qué hace referencia ese su. Muy bien. Y en este otro caso, el to acompaña el infinitivo y no se traduce, ¿sí? Entonces. Acá. Acá está. Por ejemplo, cómo aplicar, ¿sí? How to apply. No digo cómo para aplicar, ¿no? Cómo hacia aplicar, ¿no? Es cómo aplicar. Para aplicar. ¿Sí? Y acá tenemos but also. Esto que está not only but also, también era de adición, que era no solo, y acá cuando estaba but also, no espero, sino sino también. Este not only but also es de adición. Y dice tiempo. Y acá tenemos este, vamos a ver si acá decimos para. Acá están, el how to apply es seguro, ¿cómo? Pero a ver, ¿cómo tenemos estos otros? Ay, vamos por parte, profesor. Para una tecnología segura. O para asegurar. Muy bien. En ese caso decimos para, ¿ven? Ese tú de acá es para. Es para asegurar la tecnología. Sí. Es que sea usada efectivamente. O para garantizar que la tecnología se utilice y sea usada efectivamente. Los docentes necesitan no solamente capacitación sobre cómo aplicar. Aplicarla. Ahí tenemos el IT. Aplicarla a las motivaciones estudian. No. Sería para motivar, ¿cómo aplicarla? Para motivar sería, ahí sería, el tú otra vez, a los estudiantes. Ahí tenemos el para para las dos cosas. Aplicarla para motivar a los estudiantes. ¿Y qué cosa? ¿Y evaluar era improve, profe? El tú va para to motivate y to improve. Para motivar y improve era mejorar. Mejorar. Mejorar estas, sus adquisiciones de conocimiento y habilidades. Pero también. Sí, no, también. No solo, sí, no, también. El tiempo para integrarlo a sus prácticas docentes. Claro, muy bien. Entonces tenemos que, tenemos tres casos de, sí, hay otro más acá que no lo marqué, pero el único que no se traduce es el how to, ¿sí? Nosotros lo dijimos para, que es la mayor, la mayoría de las veces es para, ¿sí? Bien. Después tenemos el conector not only but also y tenemos estos, it, there, there, que hacen referencia a algo que se dijo. Dice, para asegurar que la tecnología se use efectivamente, los docentes necesitan no solo capacitarse en cómo aplicarla, ¿a quién? ¿A quién reemplaza el IT? A la tecnología. A la tecnología, ¿sí? Para no repetir tecnología está IT, para motivar a los estudiantes y mejorar su adquisición. ¿La adquisición de quién? De la tecnología. De la tecnología. O adquisición del conocimiento y habilidades. Sino también tiempo para integrarla, otra vez la tecnología, en sus prácticas de enseñanza, ¿sí? También hablamos de los estudiantes de... Claro, acá lo que se permite es la adquisición del conocimiento y las habilidades para aplicarla a la tecnología. Claro. Así es. En la adquisición, dijiste, del conocimiento, su adquisición de conocimientos y habilidades. Sino también tiempo para integrarla. Claro. Sino también. Claro, el sino también. Sí. Muy bien. Para integrar su práctica docente, en este caso. Bien. Acá tenemos este AS, ¿sí? Que, fíjense, se recomienda, o sea, lo que tenemos acá era esto que yo les había dicho el otro día de la voz pasiva. Se recomienda que la UNESCO, ¿sí? Y acá sería como organismo, o sea, en el sentido de lo que representa, ¿sí? O como agencia. O como agencia. Bien. Lo que yo acá marqué es ese to, que muchas veces es parte de esta frase compleja de voz pasiva. Y en ese caso, lo que hacemos es pasar la primera parte, is trusted, entonces, sería, se encomienda, ¿sí? Pasamos a la frase nominal a la que se refiere, que la UNESCO, como organismo, ta, 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 ta. Ahora, entonces, acá volvemos al otro verbo, ¿sí? Dirija y coordine, ¿sí? Entonces, ese to hace que modifique este tipo de estructura que no la voy a tomar ahora y que va a ser más adelante. Pero a veces el to, cuando es un poco complejo, ustedes me preguntan si llega a estar a la instancia en el examen, si yo no la llegué a visualizar cuando lo estoy tomando, pero a veces se traduce como un que, o sea, o modifica la estructura. Forma parte de estructuras más complejas, que se usan mucho en un inglés académico, ¿sí? Porque a la hora de un inglés comunicativo, estas estructuras así complejas no están presentes. Son en la escritura, en textos académicos, formales, ¿sí? Bien. El otro tema es el as. Por un lado teníamos el to, entonces dijimos que era, en general, es a, hacia, o hasta, para, o, no se traduce. Y el as, ¿qué puede ser? Dado que, ya que, o sea, como dando una causa debido a, puede ser ir como, como en el sentido de representar algo, ¿sí? O puede marcar el tiempo, a medida que o cuándo. También forma parte de estas frases, así como, como resultado, tales como, ¿sí? A veces forma parte de frases hechas. Entonces, en este caso, a ver si podemos ver el uso, a ver, vamos a hacer la traducción. El uso, ¿de qué? De las tecnologías digitales, o los recursos de multimedia, a brindar, para proporcionar TBT, puede elevar, ¿veis? O aumentar. Elevar costos, así como la complejidad. No, no, así como, sino, ya que. O sea, acá está dando la causa, ¿por qué? Debido a, ya que. ¿A qué? La complejidad y sofisticación de las tecnologías. Usadas. Usadas. Aumenta. Aumenta. El verbo va al final, pero sería, ya que aumenta, ¿sí? ¿Sí? Bien. ¿Sí? Por eso puede estar acá adelante. El verbo en inglés va a estar al final, lo puedo poner adelante, o al final, como lo leíste vos, ¿sí? Pero acá sería, ya que, debido a, ¿sí? Entonces, esta parte, a veces no está tan presente de las, y tenganlo presente. Cuando ven que no va otra forma, piensen que también el as puede ser, ya que, puede dar una causa. ¿Sí? En general, se lo traduce como. Entonces, tenemos el como, dado el caso de similitud, como con otros tipos de instrucción, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo. Otros tipos de instrucción. Efectividad del e-learning. Depende, la efectividad del e-learning depende de que, how well sería, cuán bien, o qué, o tan bien, esté diseñado, ¿sí? Para, el to, para crear, ¿sí? La experiencia de instrucción que, viene acá otra vez, el make con el possible, puede ser hace posible o posibilita, ¿sí? Da lugar al aprendizaje. O sea, el make a veces, con un adjetivo o con otro, make use, make possible, podemos traducirlo como un solo verbo y no usar la palabra estar. Bueno, acá es el caso más común. Cómo pasa, como otros casos, ¿sí? Y el que no es tan común es cuando me plantea el AS, que acá no lo marqué en negrita, una referencia al tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos el uso de las tecnologías digitales o de los recursos multimedia para proporcionar el programa EFTP, puede elevar los costos, y acá lo tenemos, si lo había marcado antes. No, este es otro, me equivoqué de ejemplo. Sí. Sí, me equivoqué en el ejemplo, voy a corregir. Es el mismo. La diapositiva es la 8. Teacher and Jane. Sí, era otro el ejemplo, a ver, en el cuadernillo lo tenemos. El que sigue. Claro. ¿El que sigue? Y dice, teacher trainers are likely, ¿sí? No, ese no. A ver dónde está. A medida que, está más abajo. A medida que, dice, use of digital technologies, ¿sí? Ahí lo voy a copiar en el chat, y después corrigo la diapositiva. Discúlpenme al copiar los ejemplos. Ah, bueno, Ana Cerrito. Acá tengo un discurso de las tecnologías o de los recursos multimedia para ofrecer, ¿está lo mismo? Y está el mismo que el... Sí. A medida que aumenta... No, no sé, me equivoqué acá en el cuadernillo también, me parece. Sí, Ángel. Claro, o puede ser en este caso que yo lo haya puesto, no recuerdo ahora por qué lo puse, pero puede ser que tenga dos versiones, o sea, que las dos queden bien y en ese caso también tendríamos que fijarnos, o sea, también podría ser a medida que aumenta, o sea, como cuando aumenta y no como una causa. Pero eso, bueno, acá porque es una devoración recortada, pero voy a poner otro ejemplo que esté más claro, ¿sí? En el cuadernillo el ejemplo que tenemos en el as well as, este, a ver, lo copio. Claro, ese es otro, el de as well as, sí. Pero acá estamos en el as como a medida que. A medida que, pero sale ese mismo ejemplo. Claro, por eso, está mal en el cuadernillo, yo lo copié así sin cuestionarme. Después lo cambio y les doy uno más relevante, ¿sí? Que ustedes van a ver que por ahí, acá no queda mal, pero tendríamos que ver en el texto, pero uno que sí sea relevante y que nos demos cuenta que realmente se refiere al tiempo. ¿Sí? Aparece otro, no sé si el otro. Y acá tenemos otros ejemplos que son de las frases hechas, ¿sí? Que ustedes tienen la traducción en el cuadernillo, ¿sí? El as a result, as well as, such as, son distintos ejemplos de ya frases hechas con esta palabra, ¿sí? Pero, profesora, dentro de este, a medida que puede traducirse, o sea, a medida que, ¿no? Sí, sí. Hay otro ejemplo, MTN, which is Africa. Sí, pero ese es, en tanto como, ese es el ejemplo de, se traduce como tan, tan, como. Tanto como. Sí. Tan como. Sí, lo está mal en el cuadernillo, ¿sí? En la medida. Sí. O sea, las dos traducciones quedan bien, si usted lee esta traducción también está bien, lo que tendríamos que ver a cuál corresponde en el cuadernillo, en el texto grande. Y si es que me está dando una causa o que me está dando un tiempo. Así que después lo voy a, a buscar un ejemplo más, más elocuente, ¿sí? Que es donde sea claro que se refiere al tiempo. Lo que tenemos ahora es justamente practicar estos casos de ya frases, tenemos cuatro oraciones, ¿sí? La actividad 25. Así que vamos a hacer la 1 y la 2, ¿sí? Pero de pasada también van a reconocer las frases verbales, los ING de la 1 y la 2, y las corregimos, si les parece. Así vamos aplicando. Y vamos viendo cómo resuelven lo de to, yes. Más que una pregunta, en este caso, es una cuestión de comprender cuál es un uso u otro, ¿sí? Si está como una preposición de a, hacia, o si está como un propósito para, o si acompaña el verbo, ¿sí? En el caso de to y el a es lo mismo. Hacemos primero la 1 y la 2, vamos a hacer mucha práctica. En la clase de hoy vamos a, les voy a mostrar, la idea es trabajar la 1, la 2, la 3, la 4, hacer también la 26, ¿sí? Que es sobre frases verbales, ¿sí? Corregirlo, o sea, todo práctica ahora porque ya nos queda el cuadernillo. Y dejarles de tarea, les aviso porque estamos quedando poco, por si alguien se retira, la actividad 27. La actividad 27 tiene varias partes, la vamos a corregir, pero primero vamos a hacer un repaso de todo esto, de ING, frases verbales, comparación, referentes y conectores. Entonces, tienen que estudiar esto, ¿sí? Para poder hablar sobre esto y después de la actividad 27 aplicarlo. Acá termina, ya de ver la unidad y ya empezamos a hacer prácticas para el parcial, ¿sí? Entonces, la idea es que de acá a las 10 y media hagamos toda esta práctica sobre chullas y sobre frases verbales. Y les quede la 27 de tarea, ¿sí? Claro, en la 27 hay que buscar, no nos da ejemplos. No, tienen que buscar. Sí, eso se parece bastante más al trabajo final, ¿sí? Claro. Donde ustedes en un texto tienen que encontrar eso, ¿sí? Por eso es para hacerlo en su casa y ya ver si ustedes pueden visualizar eso. Entonces, es más para estudiarlo y aplicarlo. Yo elegí, o sea, para la clase que viene elegí algunos ejemplos, pero ustedes van a tener otros, o sea, les voy a dejar compartir la pantalla a ustedes en esa actividad, que sería como de cierre. Donde ustedes se refieren, se remiten a ese texto y en ese texto van a elegir las distintas opciones. Entonces, ahí vamos, les voy a ir, ustedes van a ir dando cuenta de cómo lo resolvieron o cuáles son los ejemplos que eligieron, ¿sí? Y van compartiendo las pantallas, ¿sí? Que ya sería de cierre de toda la unidad y de todo este tema que corresponde ahora el segundo parcial. Como para que vean a dónde apuntamos. Bien, entonces, ahora les dejo un tiempito, renuevan el mate, van al baño, todo, y realizan tranquilas la 1 y la 2, ¿sí? Nos vemos entonces, yo les pregunto en 10 minutos, ¿sí? Si ustedes quieren antes, me avisan, me dicen por el chat, ya terminé y lo vamos corrigiendo. Somos cuatro, hay cuatro, así que como para ver cómo van resolviendo. ¿Les parece? Buenísimo. Sí, sí, gracias. Bueno. Gracias. 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 tenemos un poquito cinco minutos más. Un momentito más, por favor. Bueno. Profe, una consulta, ¿es en la primera oración, EFORTS o EORTS? No, era EFORTS, ¿dónde está? En la primera oración. Era la primera oración. EFORTS, sí, me comí ahí, voy a anotar la diapositiva 10. Bien, no está bien, profe, y en el cuadernillo también está, sí. Ah, hay que corregirlo, sí. Sí, ya creo que analizamos esta oración en alguna otra. Ah, bueno, bueno. Bueno, gracias, profe. De nada, ahora en cinco minutos entonces corregimos esta y la dos, y avanzamos sobre la tres y la cuatro, ¿sí? Gracias. 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 Bueno, ¿qué les parece si corregimos la primera? Laura, ¿qué verbos encontraste? Eh, leas. Bien. Lidera. Sí. Eh. Es el único. Es el único. Sí, ese único. Porque después están algunas palabras que son confusas en el sentido de que pueden ser verbos o sustantivos, como challenges, sí, que puede ser verbo o sustantivo, tiene que fijarse ahí cómo está, y focus, que también, acá están como sustantivos, pero esas palabras también aparecen con frecuencia como verbos, ¿sí? Sí. ¿Cómo te quedó la traducción, Laura? La UNESCO también lidera esfuerzos, y ahí él para responder a los desafíos globales contemporáneos. Bien. Bien. A través del aprendizaje transformador. Bien. Con especial foco en la igualdad de género y África en todas las acciones. Y todas las acciones. Sí. No, y en África a través de todas las acciones. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esta? Bueno, el primer tú se traduce como para. Bien. El segundo se traduce como a. Muy bien. Entonces. Y después tenemos, como conector, tenemos also, que era de qué, a qué se refería. ¿A dónde, profe? A ver. Es también. Claro. Es para adición, ¿sí? Agregar información. Y, bueno, el learning que lo leíste bien como sustantivo núcleo. Eh. 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 Analia Parada. ¿Tendrías que hacer la segunda? Eh. Sí. Si me ayudan. Bueno. Bueno, dale. Vamos con la traducción. Puse UNESCO como organismo especializado en las Naciones Unidas. para la educación. ¿Tiene? ¿O es líder? ¿Es? Ahí. No sé cómo se dice. Tiene cargos, está encomendada. ¿A qué? Ah. Tiene el encargo de liderar y coordinar la Agenda de Educación 2030. Bien. Que forma parte de un movimiento mundial. Eh. Y para erradicar la pobreza. Eh. No sé qué es. Taurin. 17. La cual es parte de un movimiento mundial para erradicar la pobreza a través de qué? 17 objetivos. 17 objetivos. 17 objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. ¿Sí? Ah, seguía. No, no lo hice la otra parte. Ah. Está 17. Y ahí no lo mismo. ¿Lo termino? Dale, Analia Castillo. Sí. Sí. A ver. Dice. Eh. Tiene su propio objetivo cuatro o cuarto. No sé. Cuatro. Porque acá. Cuatro dice. Sí. Cuatro. No dice cuarto. Eh. Cuyo objetivo está un poco. Mmm. No. El cual apunta. Acá está como verbo, eh. El cual apunta a una educación de calidad inclusiva y equitativa. Y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Por. Bien. En realidad apunta a. Sí. El tú ahí sería a. 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 Acá tenemos. En el uso del tú. Tú en su. Bien, ahí están bien las traducciones. Y acá tenemos las frases verbales, ¿sí? En la primera tenemos un verbo auxiliar y el principal. Y las demás son simples, ¿sí? Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta de esto? Ah, acá tenemos a punta A, sería ese tú. Después tenemos el otro. Está encargada de liderar, o sea, acá es. O se le encomienda a la UNESCO que lidere, ¿sí? También podía ser, como lo vimos hoy. Bien. Pasamos a, entonces, la tres y la cuatro. Las alcanzaron a cero. Perdón, ahí en la dos. Sí. Entonces, ahí cuando dice el último tú. Sí. Garantizar empieza a ser como, para garantizar una educación de calidad, ahí da toda la explicación cómo es esa educación de calidad y promover. Ese tú está ligado al objetivo de esos dos. Apunta a asegurar y a promover. Promover. Se anota una sola vez, pero aplica sobre las dos. Cuando hay una numeración, una sola vez se anota, pero después tiene conexión. O sea, si yo tuviese que decir es, aims to ensure, aims to promote. Eso es lo que le preguntaba, profesora. Si ese tú es, lo traducimos como para garantizar o apunta a. Apunta a. No es apunta para. Tiene como objetivo. No es para. Sino a qué va. A qué se dirige. Se dirige a hacer tal cosa o a hacer tal otra. Ajá. O tiene como objetivo hacer tal cosa directamente, ahí no se traduce. Aims también puede ser tener como objetivo. Tiene como meta asegurar y promover. Pero siempre está encabezando a ese infinitivo que a veces no se traduce y otras veces, depende del verbo que ustedes elijan, puede ser A también, ¿sí? Como acá. Depende cómo traduzcan el aims. Yo puse acá apunta, puede ser, tiene como objetivo y ahí no se traduce, ¿sí? Ajá, sí, no estaba viendo que había puesto usted la traducción. Bien. Tenemos entonces ahora la 3 y la 4 para terminar con esta. Y después pasamos a la 26 que es la de frases verbales, ¿sí? Si quieren estas 3 y 4 las hacemos juntas, ¿les parece? Bueno. Porque le veo que no les tienen tanta complejidad con el su y con el as. Entonces, pasamos a la 3, Gabriela. Yo acá marqué y entonces tenemos ahí los distintos casos, ¿sí? A ver, ¿querés ir haciendo la traducción? Sí, profe, no la había hecho todavía, pero guay, es mientras. Claro, como quieras, si querés doy unos minutitos y la terminamos de corregir, aunque sea para fijarse las funciones de ING y la terminamos de corregir. Sí, o sea, working, bueno, sí, profe, sí, sí, está bien. Sí, hacemos un cachito y 5 minutos, ¿sí? Pero la traducimos juntas después, ¿sí? Pero fíjense por ahí los ING, que hay varios, ¿sí? A ver cómo podría ser las opciones. Gracias. Gracias. ¿Vale? Gracias. 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 Vamos viendo ahí. Ese working, ¿cómo estaría funcionando? Está al comienzo de una oración. Muy bien. Entonces sería... Claro, acá... Podría ser mientras el trabajo o mientras trabajar. Claro, lo que pasa que después el verbo noticet da una idea de pasado. Bueno, pero eso no importa. O sea, mientras trabajar o el trabajo como consultor. ¿Qué hace el consultor? ¿Qué hace el consultor? Ayudando. Ayuda. 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 Ayuda a las compañías. ¿Con qué? Con los diseños instruccionales. Sí. Y provee, otra vez, los dos casos de postmodificador. O sea, que ayuda y que provee, que provee soluciones de capacitación a las compañías. Y ahora sí vemos lo que hace la, esta, esta empresa. Fundadora. Claro. A ver, la traducción. El cofundador de... Que se llama... Ahí tenemos el nombre. Sí. Sabnán. El cofundador de la Academia de la Arcademia de Velocidad, ta, ta, ta. Sí. Y ahí sí el verbo está en pasado, Gabriela. Sí. Notó una brecha en el mercado. Bien. Y ahí lo explica la brecha, ¿sí? Dos puntos. La necesidad de una formación en habilidades digitales. Que combine, ahí tenemos el verbo en presente. Habilidades pedagógicas con... Habilidades digitales y... Con... Habilidades pedagógicas con habilidades digitales y... Y contenidos de conocimiento... Habilidades... Conocimiento del contenido, porque el núcleo es el último sustantivo. Sí. Para... Teach... Enseñarle... Enseñar. Enseñarle a docentes y capacitadores cómo o para... No, cómo. Sería cómo hacer tal cosa. Ahí va acompañando nada más. Cómo proporcionar... Cómo ofrecer, cómo proporcionar una qué. ¿Cuál es el núcleo? Flexibilidad. No, ese es adjetivo. Ah, sí. Deliver. Una capacitación, training. To deliver es proporcionar. Ay. Yo estaba en el renglón de arriba, profe. Perdón. Para enseñarle a los capacitadores cómo hacer tal cosa. Ese chulo se traduce como proporcionar capacitación qué. Center... Center training sería centrada. Centrada en el estudiante. Y... Centrada en el estudiante, así como promover... Y flexible. Sí. Flexible y centrada en el estudiante, porque tenés los dos adjetivos, ¿sí? Así como promover, otra vez no se traduce... El desarrollo de disciplinas era... No, fields, temas... Campos. Campos interdisciplinarios, los cuales puedan... Ella cree... Ella cree... Ella cree... Eh... El will que hacía. Podría... No, el futuro marca. Llegar a ser... Ella cree que llegará a ser... Un importante... Muy importante... Incrementa en el futuro. En el futuro. Claro. Increasingly está afectando a important. O sea, extremadamente importante, muy importante en el futuro. Está medio complicada, pero bueno. Sí. Bastante, sí. O sea, mientras trabajar como un consultor que ayuda a las compañías con el diseño instruccional y que provee soluciones de capacitación a las compañías, el cofundador de esta agencia, que se llama Soban, observó una brecha en el mercado. Y la brecha es la siguiente. Una necesidad... Podemos decir, de capacitación en las habilidades digitales, que combine... O sea, ahí el training sería el núcleo, una necesidad de capacitación en habilidades digitales que combine las habilidades pedagógicas con las habilidades digitales y el conocimiento del contenido para enseñar a los formadores y docentes cómo proporcionar capacitación flexible centrada en el estudiante, así como también... Y también promover el desarrollo de campos interdisciplinarios que ella cree que llegarán a ser muy importantes en el futuro. ¿Sí? Pero es ahí... Es la que me confunde porque dice, how to deliver flexible, coma. Sí, porque está enumerando los adjetivos. Por eso te decía yo. Yo te lo marco acá. A ver, si vos ves acá, esto tenemos flexible student-centered training. El bloque sería desde flexible hasta training. Training es el núcleo y los dos, en vez de ponerle i, le puso coma, los enumera a los adjetivos de la capacitación. Bueno, flexible y centrada en el estudiante. ¿Sí? Está confusa esa parte igual, profe, ¿no? O sea, para un examen, para un partido... Es medio larga, sí, sí, no la vamos a poner, ¿no? Pero tiene muchos casos de tu y as y todos distintos, ¿sí? Tenemos el como, así como también. Acá no se traduce el to, acá sí se traduce a, ¿sí? En ese sentido estaba explicativo. Y en el segundo caso tenemos un apóstrofo. Profe, otra cosa le quiero preguntar. Ahí cuando dice, mientras trabajaba como consultor ayudando a empresas... Acá dice, mientras trabajaba como un consultor que ayuda a las empresas con... O sea, un consultor hace muchas cosas, pero acá es un consultor que ayuda a las empresas a esto y proporciona... Capacitación, soluciones. ¿A empresas o para empresas? Ahí... Que ayuda a las empresas, porque es ayudar a alguien a hacer algo. Por si no, capacitación, soluciones. Yo lo había proporcionando capacitación, soluciones para empresas, le había puesto. Lo que pasa que dice, ¿un consultor qué ayuda? ¿Sí? El posmodificador. ¿Qué ayuda? ¿A quiénes? ¿A las empresas? ¿Con qué cosa las ayuda? ¿Con el diseño? Instrucción. Y vos no vas a decir, ¿un consultor qué ayuda para las empresas? ¿No decís así? No, porque yo había puesto mientras trabajaba, lo había puesto en pasado, mientras trabajaba como consultor ayudando a empresas con diseño, instrucción y proporcionando capacitación, soluciones para empresas o a empresas. Ahí me quedaban bien los dos. Y eso, claro, depende cuáles... O sea, las preposiciones no son fijas. Recuerden que tiene que ver cómo hicieron la traducción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo... Ese es el piso, yo lo puse en pasado, ayudando. Hiciste de otra manera, claro. Sí, sí. Tampoco está mal como lo hiciste. ¿Sí? Porque lo que pasa que acá está recortado, no está en un texto. Entonces, podría ser que mientras trabajaba, que venga haciendo referencia a otra cosa, como consultor... Y después, claro, y cuando dice, notó, es como que yo lo puse todo en pasado, como contando algo que sucedió antes. Sí, claro. Sí, sí. Está bien, como decís, como una idea que viene ya conectada de antes, porque hace referencia a algo, está extraído del contexto, sí. Claro, porque después el texto se sigue en pasado. Claro, tenés razón. Sí, tenés razón. Puede ser, la voy a anotar. Después la voy a poner a las dos opciones. ¿Eh? Cuando haga el... Cuando corrige y suba el pideón. No sé. Sí, profe, ¿me puede explicar la última parte del texto que dice ellas? Ella cree, ella cree, el verbo cree, en presente, y acá falta un that, que muchas veces falta, pero se pone que es el que, que se convertirán o que se volverán, porque es el futuro. Bicam quiere decir volverse, convertirse, que se volverán o que se convertirán en muy importantes, o sea, incrementadamente importante, no decimos nosotros incrementadamente importante, decimos muy importante, extremadamente importante en el futuro. Ah, bueno. Entonces, Sobat es una mujer, FIF, FICER, tal vez. Claro, sí, es una mujer. Bueno, difícil sacar, profesor, no decimos. Claro. En las cuatro, tenemos el apóstrofo. Entonces, ¿cómo empezamos acá? ¿Qué sería Findings? Como, esa la hemos visto antes, ahora hace bastante que no veíamos esa palabra. Hallazgos, ¿sí? Los hallazgos. El estudio. De este estudio, bien. ¿Qué más? En términos de datos, tendencias políticas, edificaciones de ejemplos de buenas prácticas, está bien. Bien, bien. Digo así. Es como si estuviese entre paréntesis. Entonces, los hallazgos de este estudio, y entonces ahí aclara, en términos de datos, tendencias políticas, identificación de ejemplos de buenas prácticas, y acá viene el verbo, que no tiene ese, porque, no lo marqué yo, pero voy a señalar, no tiene ese, pero se refiere a los hallazgos. Entonces, ofrecen, ¿qué cosas? Ofrecen a los... Orientación. Sí. ¿A quiénes? A los gobiernos y las instituciones de EFTP que desean mejorar la adquisición de habilidades digitales, está bien, por parte de los docentes formadores. Bien, ahí tenemos, entonces, desean hacer algo, el CHU no se traduce. En cambio, acá el primero era guía a los gobiernos, ¿sí? Ahí sí se traduce. Luego tenemos, asuelaz... Así como, asuelazgos, sus capacidades y propensiones a aplicar herramientas digitales, servicios y tecnologías para ofrecer... Ahí tenemos el para, para, brindar, ¿sí? Ahí está como para, ofrecer... Educación, otra vez, para, brindar, educación... Información de calidad centrada en el alumno. Bien, en el cuadernillo hay una parte que está de más, ¿sí? Que hay, que sigue, una parte que se me pegó de otro lado, no sé. Hay una... El tema de atención sanitaria de los pacientes... Sí, no tiene nada que ver, por eso le digo, llega hasta aquí. Acá dice, hay una parte que está de más en el cuadernillo, ¿sí? Ahí quedó un error que tengo que hacer lo que recibo. No va, no va, no va, no va. Claro, porque digo, pero bueno, ahora se lo iba a preguntar. Bueno, me voy para allá, que acá hace frío, pero tengo la compuación... Hacemos también juntos esta actividad 26, a ver si nos tomamos unos minutos simplemente para encontrar, porque no nos queda tanto tiempo, ¿sí? Son las 10 y 10. Entonces, ver las frases verbales, eso hagan, después hacemos la traducción juntas, ¿sí? Pero fíjense cuáles serían las frases verbales y qué tipos de verbos. Hacemos un repaso de frases verbales, ¿sí? En estas oraciones. ¿En esta de la 26? De la 26. Son cinco oraciones, las que estoy... se las estoy compartiendo. Sí. Fíjense cuáles serían las frases verbales, ¿sí? ¿Qué tipos de verbos la componen auxiliares, principales? Hacemos un repaso de eso y después hacemos juntas la traducción, ¿sí? Pero hagan esta parte de reconocer y a ver si los encuentran a los verbos. Bueno, en 10 minutitos o un poquito menos, le empezamos a corregir. Gracias. 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 ¿Pudieron marcarlas? Sí, profe. Bueno, entonces, en la primera, ¿cuáles son las frases verbales? Is to build. Bien, is solo, lo que vamos a ver, pero el to build, que está en infinitivo, o sea, ¿cómo se traduce esto? Construir, el tú no se nombra, es construir. Claro, el tú, así el verbo sería is, que está solo como verbo principal, ¿sí? Y la otra frase verbal acá. Ah, excluyete. Bien, ¿y ahí qué tenemos? Están excluidos. Claro, auxiliar más principal. Muy bien, ¿en la B? Sí, profe, disculpe, entonces el tú saca la frase, o sea, deja solamente el is como verbo principal. Sí, lo otro es un infinitivo, que puede ser un sustantivo, podemos decir, la misión de la BSF es la construcción de barcos, de puentes, ¿sí? Es un infinitivo, no está conjugado. La frase verbal es is. Bien. Yo de todas maneras lo había marcado porque sí, o sea, deriva de un verbo, es un verbo, pero no está conjugado. La frase sola es, la misión es hacer tal cosa, ¿sí? Está el tú sin traducir. Y el tú ahí lo que hace es ese verbo, hacerlo infinitivo. Claro, lo acompaña, sí, acompaña el infinitivo. Muy bien. Después, en la B, ¿cuál sería la frase verbal? Has been. Has been. Has been. ¿El verbo principal es been? No. Ausidas más principal. Ausidas más principal. ¿Cuál? ¿El auxiliar más has? Ahí hay tres verbos. La frase verbal está compuesta por tres verbos. Has been implementing. Tenemos dos auxiliares y un principal. Dos auxiliares y un principal. Claro. Estaba acordando del cuadrito. Pero fue yo que sé. Auxiliar más principal. El principal es implementing. 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 ¿Sí? Cuando está seguido del verbo subir, ¿cómo se traduce? Ando, endo. Ando, endo. Implementando. Bien. Ha estado implementando. ¿Sí? En la C, ¿cuáles son las frases verbales? Profe, y acá no hay otro en donde dice to support, para apoyar. Sí, está en infinitivo también. Es otro verbo, pero está conjugado. Podrían decirlo en infinitivo, ¿sí? Apoyar. Todo lo que termina en ar, er, ir son verbos en infinitivo. Porque podían traducirlo también para el apoyo. Puede ser apoyar o el apoyo. ¿Sí? O sea, el infinitivo puede reemplazarse por un sustantivo. Pero también, si lo ponen, está bien. Lo que pasa es que nos vamos a dedicar a analizar las que están conjugadas. Las que cumplen la función de acción. Porque este, para apoyar, cumple la función de, para hacer tal cosa o para algo. ¿Sí? Reemplaza a una acción en el lugar de un sustantivo, de algo. Pero está bien si lo ponen. No es lo que estamos pidiendo. Y en la otra, en la C, ¿cuáles son las frases verbales? Is can connect. Create, es uno. La otra, create, muy bien. Can connect. Can connect, bien. Bien. Los demás, por ejemplo, meet, que podría confundirse como con un verbo. Acá está como sustantivo. ¿Sí? Bien. Cuando yo tengo can connect, ¿qué tipo de verbos tengo? Modal, más obvias. Muy bien. Y en la D, ¿qué tenemos? Much, be, perfect. Bien. ¿Qué tipo de verbos tenemos ahí? El must be used. Comparativo. En más. No, en más comparativo. Es modal. Auxiliar. Auxiliar. No, principal. Principal. ¿Qué otra frase verbal tenemos ahí? Has. Can not be used. Has solito. Has. Has solo, ¿qué sería ahí? Un verbo principal. Principal. Tiene. Y la otra, cannot be used, que dijiste, Gabriela, ¿qué tipos de verbos la componen? Eh, un verbo principal. Dos verbos principales. No, perdón. Perdón, perdón, perdón. Sí, digo una cosa y estoy pensando otra. Dos verbos auxiliares más un verbo principal. No es auxiliar, es modal. 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 Modal, auxiliar, principal. Las tres clases de verbos como el must be used. Modal, auxiliar, principal. ¿Sí? El cuadrito tengo que repasar, profe, ahí me parece. Está bien. Y en la otra tenemos dos verbos en pasado. Y uno es cost y el otro es forced. ¿Sí? Forced. Y si le de, que termina, que hasta ahora siempre lo traducíamos ad oído, acá están en pasado. Son principales. Bien, vamos a hacer las traducciones, a ver la primera, ¿qué sería? ¿Cuál sería? La misión de EBS es, dijimos, construir puentes, ¿qué más? Entre la sociedad de la información y aquellos quienes están excluidas de ella. Muy bien. La B. Desde 2019, a ver, ¿quiere seguir Analia Castillo? A ver, sí, ahí voy. Espere, profesora, porque estoy con la compu y estoy con todo. O Laura, ahí viene Laura o Analia Parada. Desde 2019, BSF ha estado implementando proyectos de digitalización. Y fuera de línea. Fuera de línea para apoyar mejoras de calidad en FTP, en Burundi y la República Democrática del Congo. Perfecto. ¿Y la C? Cuba. ¿Está bien? Es un mano servidor. ¿Está bien mano servidor portátil? Sí, es un mano servidor portátil. Sí, portátil. ¿Puede ser servidor manual o mano servidor? Nano, nano, nano es pequeño. Ajá, ah, pequeño servidor. Es que crea un punto de acceso de Wi-Fi local sin conexión al que los usuarios pueden conectarse utilizando cualquier dispositivo para acceder a miles de recursos digitales especialmente seleccionados sin necesidad de una conexión a internet. Bien, así que las frases verbales son crea y pueden conectarse. Pueden conectarse. Bien. La B, a ver cómo hace la traducción. ¿Quién le faltaría? Analia Parada le falta después de Gabriela, ¿no? Las herramientas y contenidos de BSF. Y ahí tenemos dos maneras de decirlo. Como es Vospatía podemos decir, ¿debe ser utilizada o debe utilizarse o se debe utilizar? Bueno, se debe utilizar cerca del servidor de Ideas Cuba, que tiene un alcance de 20 a 50 metros, por lo que su kit de aprendizaje digital. No se puede utilizar para impartir aprendizaje a distancia. Muy bien. Y Gabriela, la E, las restricciones. O Laura, Laura, las restricciones de viaje relacionadas con la pandemia. Ah, profesor, estaba hablando con el micrófono apagado. Ah, bueno, dale, Gabriela. Voy de vuelta. Las restricciones relacionadas con la pandemia causaron... Retrasos. Retrasos. Retrasos a los proyectos... Sí, timeline sería el cronograma del proyecto. Ah, en el cronograma del proyecto de BSF. Y obligaron a BSF a desarrollar sus capacitaciones a distancia. Sus capacidades en, o sea, o sus habilidades en la capacitación a distancia. Bien. Lo único que te faltó, que son las restricciones de viaje, ¿sí? Las restricciones o a los viajes. Sí. Ah, sí. Ah, sí. A mí también me faltó. Bueno, entonces quedaría de tarea estudiar toda esta unidad y hacer la actividad 27, donde ustedes tienen que encontrar oraciones en ese texto, ¿sí? Así que esa sería la tarea para la clase el martes que viene, donde vamos a hacer todo un repaso y les voy a dejar una tarea que va a ser un modelo ya de uso. Bueno, lo que estamos haciendo son tipo modelos de parcial, ¿sí? Poner dos oraciones que tenga más o menos de todo, ustedes puedan encontrar eso y dar cuenta de hacer esas explicaciones. Gracias. Profe, ¿en dónde está esta actividad de conclusiones y recomendaciones en la publicación de la UNESCO? ¿En qué página? En la página, a ver, dice ahí, la 27. No, 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 no. Ah, donde dice porque el título es conclusiones y recomendaciones. Me parece que está al final. Ahora la comparto. A ver. Ahora la dejo de compartir esto y les comparto las conclusiones. Es un texto de una página y un poquito más. Bien, ahora le comparto acá, saco esto y les comparto para que ustedes vean cuál es el texto. Está en la página, acá tenemos, 47, 48. Ahí termino. Entonces van a tener todos ejemplos distintos, pero la idea es que vayamos compartiendo pantalla, cada uno, y va encontrando y mostrando los ejemplos y como dando una explicación de lo que hizo, del análisis que hizo, ¿sí? Perfecto, profe. Bueno, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y fin de esta semana, ¿sí? Nos vemos. Hasta luego. Yo me quedo un poquito más, una cosita. Bueno, sí, ahí dejo de. Gracias. Gracias.